Ya regresamos con más informaciones, por supuesto en Cable Noticias, por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Nos sigue acompañando Luis Alfonso Valderas para, por supuesto, tener más detalles respecto de lo que pasó hace ya poco más de media hora con este fuerte sismo que se dejó sentir en gran parte de nuestro país y que tendría ya una nueva cifra. Ya se estima en 7,7, Luis Alfonso. Así es, efectivamente, el último reporte que nos entrega la Oficina Nacional de Vigencia corresponde a un 7,7 grados de magnitud a la escala de Richter, con una ubicación geográfica 34 kilómetros al suroeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo, con una profundidad focal de 3,1 kilómetros, informa el Centro Sismológico Nacional. Ahora hay una pequeña réplica. ¿Se dejó sentir un poquito acá? Sí, es que seguramente va a ser la constante de las réplicas que se van a sentir y que obviamente van a ser parte, obviamente, de la situación que está aconteciendo acá en San Antonio. Vamos de inmediato, entonces, a dar a conocer las intensidades que tenemos en todo el país. Intensidades en la escala de Mercalli, región de Atacama. Tenemos Caldera, Copiapó, Huasco, Vallenar, 5, en la región de Coquimbo. Coquimbo, La Serena, Los Vilos, intensidad 7, estaba en 8, la acaban de corregir a 7. Región de Valparaíso, Algarrobo, 4. El Quisco, 7. Puchuncabí, 6. San Antonio, 7. Valparaíso, 6. Villa Alemana, 6. Región Metropolitana de Santiago. San Bernardo, 6. San Pedro, 6. Santiago, 7. Talagante, 6. Tiltil, 7. Región del Maule. Cauquienes, 5. Colbún, 5. Constitución, 5. Curico, 4. Empedrado, 3. Linares, 5. Molina, 5. Talca, 4. Región del Biubío. Concepción, 4. Lebu, 3. Los Ángeles, 4. San Pedro de la Paz, 4. Región de la Araucanía. Angol, 3. Curarreüe, 3. Nueva Imperial, 3. Padre de las Casas, 3. Puerto Saavedra, 4. Temuco, 3. Tolten, 4. Y recalcar que todo el territorio nacional se encuentra a esta hora bajo alarma de tsunami. Por lo tanto, se ha decretado una evacuación preventiva de todo el borde costero de todo el país. Y, por supuesto, ya informan que en Pichidangui arribó el tren de olas. Está arribado completamente. Se espera que se lleguen los reportes que corresponden, obviamente, a San Antonio, que se estimaba a las 20 horas con 29 minutos. Debería haber arribado también. Por lo tanto, vamos a estar probablemente hasta las horas de mañana, apreciando arribos de trenes de olas producto de este tsunami en todo el territorio nacional. Las últimas se estiman en Puerto Edén a eso de las 16 horas con 42 minutos del día de mañana. A esta hora, New World Gate, que es el que emite los sismos a nivel mundial, habla de 6,4 grados a las 20 con 18 minutos. Es una de las réplicas más fuertes que se sintió hace algunos instantes. Ya estaba al aire. Ya estaba al aire. Así que, obviamente, es parte de la información que está surgiendo a cada momento. Lo importante es que usted, ante todo, mantenga la calma y se tome esto como parte de lo que es la geografía y la naturaleza propia de nuestro país. Así que, mucha calma para enfrentar toda esta situación relativa a los sismos que, obviamente, nos puede sorprender ahora, en cualquier momento. Ni pensar que mañana va a comenzar la fiesta patria, va a ser otra la dinámica. Claro, no. Tentativamente hay que decirle a la comunidad que siga, por supuesto, todas las recomendaciones. Evacuar de manera tranquila quienes estén en zona de alerta de emergencia de tsunami. Que lo hagan de manera tranquila. Ya lo decíamos, está prácticamente casi toda la comuna de San Antonio con letreras de dónde se puede ubicar, cuáles son las zonas de seguridad y, por supuesto, a tomar toda esta precaución. Y cuando, ya lo decíamos hace bastante tiempo, siempre hay que tener un plan familiar de emergencia. Es el momento de aplicarlo, por supuesto. Es el llamado a todos los sanantoninos, Luis. Así es. Me mandaron un mensaje interno. Recalque que no dejen solo las mascotas. Si van a evacuar, evacúen con las mascotas. Me dicen acá en una de las redes sociales. Personas que, obviamente, les preocupa en particular este tema. Amplios sectores de pabellones en Melipilla se encuentran sin luz en estos momentos. Nos informan a través de las redes sociales. Sigue la alerta de tsunami sonando en el teléfono. Da la sensación que la comuna y la provincia de San Antonio no tendrían cortes de luz. Y los que tengan, por supuesto, que los hagan saber a nuestro medio de comunicación para también ir contándoles lo que ha ido pasando durante estos últimos minutos en la provincia de San Antonio con esta evacuación preventiva de tsunami. Mucha gente por las calles, por supuesto, a los conductores, a manejar con precaución siempre la defensiva. Y en esta situación eso es obvio que se puede generar alguna emergencia mayor cuando se está al volante con una situación así. Claro. Renzo Rojas, que es el secretario municipal de Santo Domingo, en su cuenta de Twitter, dice que hasta ahora la comuna de Santo Domingo aplica el protocolo de evacuación y está en proceso esta situación. Son las distintas informaciones. Tú muy bien señalabas, el sismo también fue perceptible en Buenos Aires, en Argentina. En el exterior hablan de un terremoto de gran intensidad ocurrido en la zona central de Chile. Porque obviamente esa es la, digamos, la nomenclatura que se debe utilizar. Se habla de terremotos exactamente. Usted, obviamente, los ejercicios que se han hecho para evacuar y que se han hecho como simulacro le ha ayudado perfectamente a distinguir cuáles son los puntos de evacuación hasta donde ustedes deben llegar en caso de cualquier cosa. Cortes de luz en varios sectores de Vallenar. En la cuarta región también se aprecian cortes de luz. La nueva réplica del fuerte sismo fue cifrada en 7,7 por sismología, la de las 20 horas con 18 minutos. Hay mucha información que está llegando desde muchas partes respecto de lo que está aconteciendo con este sismo de gran intensidad que ha afectado entonces la zona central de nuestro país. Se actualiza en estos precisos momentos la información del sismo. Lo que hace el show es adjuntar unas horas de río. Se aumenta la magnitud a 8,3. Es lo que nos viene entonces señalando en estos precisos minutos la ONEMI. Se aumenta la intensidad a 8,3. Y por supuesto la alerta de tsunami continúa vigente. Por lo tanto, se recomienda que continúe la evacuación hasta los sectores más seguros acá de la comuna de San Antonio. Toda vez que la evacuación se ha decretado para todo el territorio nacional. Bueno, nosotros nos ubicamos en un lugar bastante céntrico. Por ende, hemos escuchado durante todos estos últimos minutos las alertas de carabineros, ambulancias, también los bomberos. La sirena sonando, por supuesto, para dar cuenta a la comunidad de esta situación, de esta alerta preventiva de tsunami. Hay que evacuar a los lugares de mayor seguridad. Si usted se encuentra en un cerro, ya está en una zona de seguridad, Diego. Por lo cual, no debe evacuar, debe estar en su vivienda. Hay algunas imágenes que ya están circulando por las redes sociales de centros comerciales, por supuesto, de La Serena, donde se ve quizás estos cielos falsos, que son los que siempre se caben, que ya están circulando en las redes sociales y que dan cuenta también de la magnitud de este sismo de gran intensidad, de este terremoto, ya hay que decirlo, en gran parte de nuestro país. Situción que, por supuesto, le entregaremos más detalles en ediciones posteriores, Terencia. Por supuesto, estamos hasta ahora acá en Cable Noticias, una edición bastante fuera de lo común, producto de este sismo de gran intensidad que se registró a las 19 horas con 55 minutos en gran parte de la zona central de Chile, cuya epicentro se registró especialmente en el sector de Canela, en la cuarta región. A 36 kilómetros al oeste de Canela. Exactamente, y con intensidades mayores en Coquimbo y La Serena, que se fueron cifradas de 7 a 8 en la escala de Mercalli. Recordemos que San Antonio, Algarrobo y El Quisco registraron también las mismas intensidades de 7, producto de este sismo que, como ya dijimos, fue de larga duración y que obviamente ha tenido las réplicas que han continuado sucediendo hasta este minuto. Así que, obviamente, hay que tomar todas las cosas con la debida calma y de esta manera, entonces, tener absoluta calma y conocimiento de cuáles son los puntos a los cuales usted debe concluir en caso de evacuación. Bien, el gobierno ya confirma que es un terremoto, el de 7,7 grados en nuestro país. Las alertas de tsunami, por supuesto, siguen llegando a nuestro smartphone, dando cuenta de que hay que evacuar a una zona de seguridad. Evacuación preventiva que, por supuesto, dio a conocer. Pasadas las, o casi ya cuando eran las 20 horas, ya eran las 8 de la noche, ya se daba cuenta de esta situación que señala que hay que evacuar a zonas de seguridad en nuestro país. Me llama una persona del TAU, de Punta del Lacho, exactamente, me dice que hasta el momento el mar está tranquilo. Me dice que vive internado, o sea, el mar, y dice que está completamente tranquilo. Igual yo le recomiendo a él que evacúe porque él no debería estar ahí en este minuto, ¿no es cierto? Por supuesto, a la gente de Cartagena, a la gente del Quisco, a la gente del TAO, a la gente de San Antonio, no vayan al Paseo de Villamar, vayan a lugares seguros, vayan a cerros. No, miren, traten de, si van a ver el mar, no lo vean de cerca, vean los cerros de la comuna de San Antonio, por supuesto, porque esto no es un juego, es una alerta preventiva, por supuesto, de tsunami tras este terremoto. Es una palabra muy fuerte, pero ya hay que comenzar a utilizarla, por supuesto, porque el gobierno ya señala como un terremoto este sismo de 7,7 grados de Richter. Nos avisan, Victoria Guerra, a través de su cuenta de Twitter, que la gente camina tranquilamente por los blocs de barrancas, hacia los sectores más protegidos, y en general la evacuación se ha hecho en forma completamente normal acá en la comuna de San Antonio. Entiendo que Santo Domingo también nos reporta exactamente lo mismo, por lo tanto, la gente ya tiene esta cultura arraigada muy bien, y por lo tanto la evacuación se está haciendo de forma completamente normal. Es una alerta preventiva, pues estamos ante la presencia de un tsunami que a esta hora ya afecta gran parte del borde costero de nuestro país, con ingresos de trenes de olas que van a durar por lo menos hasta el día de mañana, porque obviamente a los puertos más lejanos, más al extremo de nuestro país, se va a demorar más en llegar este tren de olas, Pablo Medina. Bien, llamado a la comunidad a tomar todo esto con calma. La alerta que no falla. No, la alerta, por supuesto, que nos ha acompañado durante todo el informativo. Pero han funcionado ciertas cosas, ha funcionado el WhatsApp, el teléfono quizás puede estar colapsado, pero eso habla de que se ha avanzado un poco desde el año 2010 a la fecha. El terremoto marco antes y después en nuestro país, y por supuesto situaciones como estas dan cuenta de que se ha avanzado, de que hay tranquilidad, ya no hay tanta desesperación en la gente, de que se puede hacer una evacuación correcta con calma, y así lo está haciendo la gente, dando el ejemplo, por supuesto, en nuestra provincia de San Antonio, el llamado a hacer caso, por supuesto, a tomar acogida a este llamado que hace el gobierno a evacuar de manera preventiva el borde costero de nuestro país, en un sismo que se sintió a eso de las 19 horas con 54 minutos, 29 segundos y las alertas, por supuesto, se continúan. Estoy en contacto a través de WhatsApp con periodistas Henry Carlos de la Municipalidad de La Serena, me dice que amplios sectores de La Serena a esta hora no tienen luz, no es posible todavía estimar qué daños pueden haber ocurrido, pero sí fue un sismo que se sintió con bastante fuerza, toda vez que la intensidad en la escala mercal alcanzó a 8, según el reporte que nos está llegando. Hay un atochamiento enorme de gente que está tratando de evacuar el borde costero desde Coquimbo y de La Serena. Fíjate que La Serena tiene tres puentes para salir del plano, Pablo Medina, y los tres puentes están atochadísimos, y hay un taco de grandes proporciones a esta hora en La Serena con gente que está tratando de evacuar hacia sectores más protegidos en ese lugar. Es lo que nos reporta Henry Carlos a esta hora, también está atochado el puente de la Ruta 5. Bien, en Twitter también seguimos revisando información, Rodrigo Galde, periodista del diario El Líder, señala que ahora a Puerto San Antonio informa que se ordenó el zarpe de las seis naves que operaban en los terminales tras este terremoto. Hablamos de Coyhaique, una de ellas, Corcovado, Unión Bienvenido, Carolina Star y Cóndor, son las seis naves que, por supuesto, se ordenó zarpar desde el puerto de San Antonio y que estaban operando los distintos terminales de nuestro puerto de San Antonio. Cambio inmediatamente la planificación, Pablo Medina. Bueno, me reporta Henry Carlos que a esta hora el bombero se encuentra evocando el borde costero de la cuarta región. Hay bastante histeria en la gente porque obviamente están todos atrapados, pero aún no se informa ni de daños ni de personas lesionadas producto de este fuerte sismo que ya tiene características de terremoto según nos están señalando en distintos puntos de nuestro país y en medios de prensa que también lo están, digamos, reportando en todo el mundo. Dice que cayeron objetos al interior de las casas. Me contaban que aquí en Barrancas también se produjeron algunas caídas de objetos al interior de las casas, pero aparte de eso, nada más, Pablo Medina. Bien, Shoah ahora informa también que por posible arribo de tsunami en Pichidangui, Valparaíso, Coquimbo, Quintero, San Antonio, Bucalemo, Huasco y Caldera. Información también de último minuto que da a conocer el Shoah a través de su cuenta de Twitter. Son parte de las noticias que pasan a esta hora tras este sismo que se dejó sentir en nuestro país tsunami que ya se podría presentar o las primeras olas, ya tú lo decías, que se están dejando caer en algunos sectores del país que no han tenido mayor, no han sido de gran magnitud por el momento pero que van a seguir durante las próximas horas, por supuesto, en todo el borde costero. Es por eso que se mantiene la alerta de evacuar, alerta preventiva de tsunami a la comunidad tras este terremoto en nuestro país. De 7,7 grados Richter a las 19 horas con 54 minutos en la cuarta región, Luis. Así es, estamos a esta hora con una cobertura especial respecto de la situación que está aconteciendo en estos precisos momentos en la zona central de nuestro país a raíz de lo que ha sido esta situación provocada por este tsunami. Vamos a tener inmediatamente al alcalde, me dicen acá. En unos instantes ya vamos a tener el informe del alcalde de San Antonio, Romar Veracastro, que a esta hora ya está en los micrófonos de Chilena FM. Tras esta entrevista, por supuesto, también va a conversar con Canal 2 Televisión de San Antonio, haciendo un balance, entregando informaciones y, por supuesto, el mensaje de tranquilidad a la comunidad pero que también puedan realizar una evacuación de manera tranquila. ¿Avanzamos con más información? Sí, vamos a con más información. En un instante vamos a seguir reportando más antecedentes la actualización de este sismo, que aparentemente ya las réplicas también han cesado un poco porque fueron bien continuas delante. Así es, Luis, y avanzamos con noticias porque más de 3.000 personas se dieron cita este fin de semana en la fiesta costumbrista de Loa Barca. Esto en el marco del programa de difusión de las localidades rurales porque Chile es tuyo del ser naturo.